El reportero se ha publicado anoche una serie de audios entre los que aparecen conversaciones del congresista aprista Mauricio Mulder que sacan a la luz amistades suyas que formaban parte nada menos que del círculo mafioso que hemos oído todos estos días. Amigos que mientras coordinaban por un lado con él, cenas con esposas incluidas, por otro pedían empujaditas para salvar a delincuentes. Vicky Zamora y Juan Carlos Vera con el reportaje. Conexiones y amistades peligrosas revelan nuevos audios publicados por IDL. Averígame, ¿cómo se llama este? ¿Conoces tú a la ministra de la mujer de que entró? No, sinceramente no, pero sí pues a quienes le han puesto. A ver, si no me llama mañana, de todas maneras quería hacerme una consulta. ¿Es posible? La voz del congresista aprista Mauricio Mulder aparece en medio de esta vorágine de audios que ha destapado la corrupción de nuestro sistema judicial. Aló, aló, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, hermanito. ¿Qué no hay ahí? ¿Qué crees que pueda pasar para conversar con un ratito contigo por donde estés en el congreso, donde estés? ¿Cuál es su grado de amistad con el señor Mendoza? Es una persona que yo conocí cuando yo era periodista en el diario Hoy, el año 88, 89. Él era miembro del directorio y después él funda una revista que se llamaba Visión Peruana. En todos estos años, bueno, lo habré visto pues unas seis o siete veces en reuniones sociales con otras personas, sin tener ningún grado de amistad, no conozco su casa, él no conoce la mía. La situación del parlamentario se ha complicado. Él es miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso, la misma que deberá abocarse a investigar a los implicados en actos de corrupción y no a los periodistas. Comisión que tendrá como misión indagar y escrudiñar a los amiguísimos de su interlocutor, quien por otro lado pedía empujaditas. Otra cosita, con respecto a, necesito una empujadita a un amigo, Juan Canahualpa. Se lo manda a un coste. Ya, hermano, por este medio no, llama al número de 49 si le da. Ya, ok, conforme, de acuerdo, ya, ya, un abrazo. En los tres audios revelados de Mauricio Mulder, el parlamentario tiene como interlocutor a Mario Mendoza, un empresario y amigo de antaño, que fue capaz de contactar a un prófugo de la justicia con Walter Ríos, entonces presidente de la Corte del Callao. Salvador Castañeda Córdoba estaba sentenciado, por el delito de peculado doloso, por haberse apropiado de dinero municipal. A pesar de las pruebas, el empresario Mario Mendoza conectó al prófugo con Walter Ríos, para que éste chequeara su caso y evaluara su expediente. Aló, hermanito, ¿cómo estás? Te paso ahí con mi amigo, por favor, es el presidente, ¿eh? Hermano, dime, por favor. Presidente, 1781-2012. Perdón, repite, hermano. 1781-2012. Ya, repite, hermano, 2781. No, 17. Ah, 17. 1781 del año 2012. Sí. Ya, tu nombre, hermano, Castañeda. Salvador Castañeda Córdoba. Ya, mañana hablo con la doctora, mañana que es feriado tengo una reunión con ella a las 10 de la mañana, ¿ya? Le informo a nuestro amigo en común, ¿ya? Sí. Un abrazo, hermano. Ese mismo sujeto que utilizaba sus amistades para favorecer a delincuentes es el hombre con quien dialoga Mauricio Mulder. Compañero. Compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que gusto escucharte. Que no me da de mal. ¿Cuándo tienes tiempo para comer con las señoras en La Gloria? Ah, tendría que consultarle, pues, a ver, sería la semana que viene. Claro. ¿Tú no es el día? Puede ser jueves o viernes, ¿no? Puede, preferible. Jueves. Jueves, ¿no? Ya. Sí. En principio quedamos el jueves. Ya, en principio quedamos el jueves. Cualquier cambio yo te aviso. Oye, averíguame cómo se llama este... ¿Conoces tú a la ministra de la mujer de que entró? No, sinceramente no, pero sí pues a quienes las puestos. A ver, si no me llama mañana, de todas maneras, quería hacer una consulta. ¿Es posible? El espacio que me confirma, ¿ok? Ya, perfecto. Queda claro que la llamada no muestra nada irregular, mucho menos ilícito. No hay favores ni dudosas transacciones de por medio. El individuo tiene que viajar a Trujillo. Ya. ¿Tú has separado el sitio con tu esposa? Si no has almorzado, comemos nosotros o no, ¿no? ¿Para cuándo habíamos quedado? ¿Para jueves? Eh, si quieres esperamos a que les venece, ¿no? Ah, ya, bueno, como tú usted. Los audios revelados hasta ahora, sin embargo, queda claro también que los miembros de esta esfera de corrupción recurren a todas sus amistades. Que los favores como parte de los compadrasgos son una constante. La reunión entre el empresario Mario Mendoza y Mauricio Mulder incluía también a Guido Águila, cuestionado miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Saló Mario, ¿cómo estás? Saló mi hermano, ¿cómo estás? Oye, saludarte Mario, fue tiempo, ¿cómo estás hermano? Jueves, me dijo Mauricio para comer con las esposas. ¿Qué día? Jueves. ¿Jueves? No hermano, el jueves estoy saliendo en la noche a Trujillo. Ah, tu madre. ¿A qué hora sales? Estargo en el vuelo de las cinco y media de la tarde. Ya, regresas. Regreso el viernes, el viernes a medianoche. Ya, entonces voy a llamarlo mañana a ver si de repente lo adelantamos para el miércoles. A ver, si lo adelantamos para el martes miércoles. Por favor. Otra cosita. Con respecto a... Necesito una empujadita a un amigo, Juan Canahualpa. Se lo van a costar. Ya, por este medio no, llama al número de cuatro nueve si le das. Ya, ok, conforme, de acuerdo. Ya, ya, un abrazo. Ya, un abrazo. ¿Usted sabía que él estaba citando al señor Guido Águila al almuerzo, a esta cena con su esposa? No tenía la menor idea, no tenía la menor idea. Y nunca se concreto tampoco esa reunión. ¿Ninguna se conoce? En ninguno, en ningún momento se concreto esa reunión. Ante el escándalo y antes de ser destituido, Águila ha anunciado su renuncia. Renunciará también el congresista Mulder a ser parte de la Comisión de Fiscalización en aras de la transparencia. ¿Usted va a permanecer en la Comisión de Fiscalización o va a renunciar a ella? Mire, yo voy a permanecer porque no hay ninguna irregularidad en mis palabras. Yo no veo que haya ahí ningún motivo de inhibición ni de renuncia a esos cargos porque no hay ninguna irregularidad que se haya cometido. Pero es evidente que también yo tengo que sopesar el ambiente político en aras de evitar que se quiera después desnaturalizar la investigación y se diga que yo la he perturbado o algo así. No, pero eso ya lo valoré, pero no, 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 no. El hilo de la madeja de esta maraña de corrupción ha empezado a correr. Lo que se desconoce hasta hoy es el tamaño del carrete. Es verdad que en palabras de Mauricio Mulder no hay ilícitos ni irregularidad alguna, pero ese no es el punto a tomarse en consideración. El país está asqueado de todo lo que se ha constatado estos días y en medio de toda esa basura se ha advertido también que esa mafia lo que hacía era echar mano precisamente de amigos, amigos con poder. ¿Y para qué? Para sostenerse, para nutrirse, para fortalecerse, para tener una red sobre la cual echar mano en emergencias o para pedir favores, para usar eso que los peruanos ya estamos hartos, esos odiosos contactos en desmedro de otros que sí la tienen que sudar. Mulder es miembro de la Comisión de Fiscalización, como se lo ha preguntado Vicky Zamora y quien tendrá, pues mínimo, esperamos nosotros, que inhibirse en la investigación contra estas mafias. Después de escuchar, por supuesto, y descubrir esas amistades. Amistades, vamos.